La Casa Alternativa Revolucionaria del Común realizó una rueda de prensa en la ciudad de Cúcuta. Allí se informó el resultado de la Asamblea Departamental de los Comunes. Además, se nombró al director del partido. A continuación, la vocera oficial de la FARC, Yesenia Soto, nos cuenta más al respecto. Sí, efectivamente estamos invitando a una rueda de prensa para informar el resultado de la Asamblea Departamental de los Comunes que tenía como objetivo nombrar la dirección del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común aquí en Norte de Santander. Esa jornada empezó el sábado 9 de febrero en horas de la tarde en el Club Cazadores. Realizamos allí una instalación con presencia de diferentes partidos, diferentes organizaciones sociales, organizaciones de víctimas. Allí nos acompañaron. También con presencia de algunos camaradas, compañeros ya de la dirección nacional. Allí estuvo Rodrigo Londoño. El Rodrigo Londoño es el representante o jefe máximo de la Fuerza Alternativa Revolucionaria FARC. Sí, sí, señor, es el presidente del partido. Allí estuvo también Pastor Alape, quien se ha encargado en el tema de reincorporación. Estuvo también la senadora Sandra Ramírez, quien está por el partido nuestro. Y estuvo también Marcos Calarca, quien también es representante, sí, miembro de la dirección, pero también representante a la Cámara por nuestro partido. Bueno, usted ya como partido organizado, después de haber dejado las armas, ¿qué alternativas le presentan a la comunidad ya como partido político? Pues como partido político nosotros tenemos, nuestra principal bandera es la implementación del acuerdo. Esa es nuestra principal bandera porque es como consideramos que no deja de ser fundamental para el pueblo colombiano. En materia de tierra, en materia del tema agrario, de la vivienda, de la salud, de las vías, de tener en la región economías que verdaderamente resuelvan la situación de la gente. Y esa va a ser también nuestra principal bandera. Esa es nuestra principal bandera, el respeto. Ustedes, para estas elecciones que vienen para elegir gobernadores, para elegir diputados y concejales, alcaldes, ¿usted van a tener candidatos aquí en el departamento norte de Santander y en qué municipios? Bueno, en estos momentos es tarea también de la dirección definir esos aspectos. Efectivamente lo hemos estado ya analizando y tan pronto tengamos también claras todas esas listas, vamos a estar entonces también informando. Sin embargo, hay que decir que hemos tenido acercamientos con algunos partidos. ¿Cómo? ¿Cuáles? Pues los partidos alternativos que se encuentran en la región. Estamos acercándonos con la UP, con los verdes. Acercamientos que pueden, de alguna u otra manera, fortalecer de alguna manera también las luchas de unidad aquí en el departamento. Vamos a unos mensajes de interés y ya regresamos con más información de Televilla, Canal 8, Cable Opera.